¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal, sean bienvenidos de vuelta con un nuevo videazo de nuestra serie de Pixelmon Diamante Y hoy nos encontramos aquí en un vídeo muy pero que muy especial porque hoy se me ocurrió una idea bastante, bastante guay para este vídeo Así que lo vamos a hacer ahora, pero antes de nada quiero recordaros que por ejemplo podéis dejar like a este vídeo por favor Porque es que si no, si no, la serie de Pixelmon ya no le gusta a nadie, ya no la voy a poder subir porque no le gusta a la gente Así que por favor deja tu like si te gusta esta serie y si no te gusta pues dale like también Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, por cierto, antes de nada, si quieres que le ponga tu nombre a alguno de mis Pokémon Simplemente vas a la descripción, te encuentras con mi cuenta de Instagram, dale like a mi última foto, sígueme para tenerte en el listado Y te pondré tu nombre a alguno de mis Pokémon en alguno de los siguientes episodios Así que, esto parecía un anuncio de la tele, ¿no? Así que bueno, si compras la primera unidad, la segunda, la unidad te sale a mitad de precio Vale, así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente En el vídeo anterior, vale, en el vídeo anterior hermanos What the fuck, ¿por qué ahora? Ostras, ¿qué? Hola señor, ¿qué hace usted aquí? ¿Quién le ha llamado? ¿Por qué está en la puerta de mi casa? Señor, váyase, váyase señor, váyase A ver, en el episodio anterior, ¿vale? Hice esto, ¿vale? Esto que estáis viendo por aquí Pues hice esto ¿Qué ocurrió? Que luché contra él y no me dio nada Y ahora resulta que ha sido cerrar el juego, volver a entrar Y me ha dado cosas, o sea que no lo entiendo O sea, no entiendo absolutamente nada ¿Qué es lo que vamos a hacer en este episodio? En este episodio, en el episodio anterior conseguimos Eh, ostras Acaba de caer un rayo en lo de mi casa Vale, el caso es que en el vídeo anterior Lo que ocurrió, ¿vale? Lo que ocurrió fue Lo siguiente, ¿vale? Os cuento Puse ese spawner Y puse a seis Pokémon legendarios Dentro de ese spawner para que pudiesen salir De los cuales, de todos los que puse de los seis Solamente uno no lo tenía Por lo tanto, los demás los dejé marcharse Ser libres Y que sean Pokémon legendarios felices, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Pues en el día de hoy Vamos a poner todos los Pokémon iniciales, ¿vale? De Pixelmon Diamante O sea, de Pixelmon del mod Para que así, ¿vale? Pues pueda aparecer Alguno interesante, ¿no? Vale, no sé qué estoy haciendo Tito, por favor, escribe bien A ver, ¿qué me pasa hoy en las manos? ¿Vale? No sé escribir, tío No sé escribir Bulbasaur Rareza 100, ¿vale? Primer ¿Por qué no me deja? Bulbasaur Ah, vale, es Bulbasaur Vale, soy tonto Perdón, es que tengo la pantalla súper pequeñita Para poder verlo todo Y no puedo Vale, Charmander lo tenemos Así que creo que es inútil ponerlo Y Venusaur O sea, Venusaur Yo Charizard lo tengo Y Squirtle lo tengo ¿Vale? Así que vamos a pasar de ellos dos Vamos a poner el siguiente Pokémon Chico A ver, vale Es que no sé escribir ¿Qué me está pasando hoy? Eso me pasa por madrugar Chicorita creo que no lo tengo Zindaquil creo que tampoco lo tengo Creo Así que lo vamos a poner Zindaquil A ver si lo escribo bien Así, ¿no? Así no se escribe Así Vale, perfecto Problema Vale, aquí tenemos un pequeño problema No le podemos poner el nivel 100 Vamos a ponerle de nivel máximo Pues nivel 11 Porque es que si no ¿Cómo decirlo? Si no la vamos a cagar ¿Vale? La vamos a cagar básicamente Porque no la vamos a poder evolucionar Siguiente Pokémon A menos que A menos que A menos que A menos que los pongamos a nivel 100 Lo metamos en un bloque de crianza O en un rancho Y Lo veo Nivel máximo 100 Y nivel mínimo 99 Así tenemos los legendarios De nivel 100 Los legendarios yo los iniciales De nivel 100 Vale Hemos puesto el siguiente Zindaquil Así que el siguiente Que nos falta Sería Totodile De esa segunda generación ¿No? Vale Así que añadir Totodile Perfecto Vamos a la tercera generación Que el primero Pues imagino que sería Treco ¿Vale? Lo ponemos por aquí El siguiente sería Torchic ¿Vale? Torchic Perfecto Y el siguiente sería Mood Keep Mood Keep Mood A ver Mood Keep ¿Vale? A ver si se creó así Perfecto Lo tenemos Venga Siguiente Sería Turtwick ¿Vale? Es que hay algunos que no sé si los tengo Igualmente lo vamos a poner Chimchar creo que no lo tengo ¿Vale? Chimchar Siguiente se llama Piplup Piplup A ver ¿Era Piplup o Piplup? Vale Sí, es Piplup Piplup Chimchar Y Turtwick ¿Vale? La cuarta La quinta es Victini Victini ¿Vale? ¿Añadir? No, no se puede No se puede Vale Victini A ver si lo he puesto mal Vale Pues no se puede Ah, sí, sí, sí que lo he puesto Sí que lo he puesto Vale, que está más abajo ¿Vale? Victini El siguiente sería Serperior Ser Erior Vale Lo tenemos Y el siguiente sería Tep No, Serperior A ver Eh, eh, eh En Boar tal vez Ostras, estoy perdido, eh Aquí Eh, eh, eh No sé cuál es Bueno Vamos a pasar a la siguiente ¿Vale? Vamos a poner A Chespin A Fennekin lo tengo Porque es el con el que empecé ¿Vale? Eh, eh, eh Ah, no, no, no Fennekin Yo empecé con Fragi ¿Qué estoy contando? Fennekin ¿Vale? Perfecto Y ya está Vamos a dejarlo así ¿Vale? Porque es que me he pasado He puesto un millón De Pokémon Y Mira, Piplup Eres el primero ¿Por qué eres el primero en salir, tío? Si ya te tengo Si es que ya te tengo ¡Megacuerno! Ostras Es que los Pokémon iniciales Están muy blanditos Vale, así que Piplup Vamos a quitarlo Que ya lo tengo ¿Vale? Piplup Aquí Siguiente A ver, Mudkip Ven aquí, amigo mío Ven aquí, pequeño Ven aquí A este sí Que no le tengo Vale Vale Y vale Tenemos Pokémon inicial De tercera generación Cosa que me gusta Y me encanta Y me parece increíble Vamos a capturarlo ¿Vale? Y vamos a quitarlo Del medio Aunque 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 No, vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a darle muchas veces Vamos a darle muchas veces Solo pueden aparecer tres A ver Este no lo tengo A ver Si hay alguno de estos Vale Antes de que yo la lie Antes de que la cague Porque es que seguramente La haya cagado Como en todos mis vídeos Seguramente la haya cagado Y alguno me diga Tito Es que Este no es un Pokémon inicial Este no es un Pokémon No sé qué A ver amigos Si alguno no es un Pokémon inicial La culpa es De la wiki De Pixelmon No es mi culpa ¿Vale? No es mi culpa Repito No es mi culpa Es de Pixelmon Que Que Pues Que son los que Oh Totodile No te había visto Pequeño Ven con Tito Tú serás Un gran Feraligar El día de mañana Y seré Tu padre ¿Vale? Vale A ver Vamos a quitar A Chespin ¿Vale? Que lo he visto por aquí ¿Vale? Chespin lo tenemos Victini lo tengo ya A ver ¿Quién más he capturado? Serperior Que lo hemos capturado también Serperior A ver ¿Quién más hemos capturado? Totodile Y vamos Ojo Legendario Legendario Va a ser un O un Landorus O Míralo Es que tío Es que eres más pesado Eres más pesado Más pesado Que con una vaca en brazo Vale Vamos a volver Uy Que vamos Más varonil ¿No? Zindaquil Ven aquí Ostras Como mola ¿No? Ah pues ya lo tenía Vale Que bien Ah Que puedo Puedo marcharme A ver Vamos a quitar Zindaquil Que ya lo tengo A ver Siguiente Pokémon Fennekin ¿Qué haces ahí? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? Vale Este sí que no lo tengo Así que este sí Que lo vamos a capturar Vale Vamos a cogerlo aquí Vamos a Vas a ser mi nuevo amigo Zennekin Vas a ser mi nuevo Vale Está buggeadísimo esto Ojo ¿Qué le pasa? ¿Por qué eres tan verde Tan De un verde tan 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 caca? O sea Es un verde Caca Con diarrea O sea Es un verde Feo ¿Por qué le habéis hecho Esto al pobre? Al pobre Él no se lo merecía Él era un treco feliz En En la montaña Y A ver Vale Bulbasur A ver Bulbasur No sé si lo tengo Lo tengo Así que vámonos de aquí Vale Y vamos a quitarlo A ver Bulbasur Lo quitamos No para de llover En este servidor Fennekin Lo hemos pillado ¿Cuál hemos pillado de aquí? Treco Lo hemos pillado también A ver Vamos a ver que sale Vale Chicorita No sé si lo tengo Lo tengo O sea Es que tenía casi todo el mundo O sea Tenía casi todos los Pokémon Casi todos los teníamos ya Vale A veces Le das y no aparece nada A ver A ver si está aquí dentro No No ha salido nadie Vale Vamos a volver a darle Torchic Torchic dos veces Solo salen Torchic Ahora que pasa aquí A ver Ven aquí Vamos a coger este Que es más cabezudo También lo tengo Es que lo tengo todos A ver Teletransporte Vámonos Vale A ver Torchic Lo vamos a quitar de la máquina Vale Porque si no se pone pesadete Saliendo todo el rato Vale Chimchar Este sí que no lo tengo Este monito No lo tengo Así que lo vamos a capturar Y creo que por lo demás Ya los tenemos todos O sea Es que Creo que sí A ver Vamos a ver El último Que Tú lo has querido Chimchar Tú lo has querido Te has metido Con el ser Ni has equivocado Venga Buen viaje hermano Pásatelo bien Chimchar Lo quitamos Y turtuit Lo tenemos Creo Ah pues No lo tenemos Así que lo vamos a capturar Y bueno Con esto vamos a despedir Este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Que le deis un buen like Que os suscribáis al canal Si es que no lo estáis Y dicho esto Pues nos vemos En un próximo vídeo Hermanos Sed muy felices Y adiós